La Cámara de Diputados aprobó en lo particular por 351 votos a favor, 85 en contra y 8 abstenciones la Reforma Educativa, donde se garantiza la permanencia de los maestros en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. También el Pleno resolvió que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Durante la discusión, los diputados aprobaron incorporar a la fracción tercera del artículo 3 constitucional la opinión de los padres de familia para ser considerada por el Ejecutivo Federal en los programas y planes de estudio. Ello también será contemplado por los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como en los diversos sectores sociales involucrados en la educación. En esta fracción señalan que la ley reglamentaria fijará criterios de valoración, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y reconocimiento. El Pleno acordó que los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del INE sean propuestos por el Ejecutivo Federal con la ratificación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o durante el receso de esta de la Comisión Permanente. También el Pleno aprobó las modificaciones al quinto transitorio para garantizar recursos y apoyos a las escuelas de las zonas marginadas del país. Además, se constituirá el Sistema de Información y Gestión Educativa, por lo que el INEGI realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita a la autoridad tener una sola plataforma de datos necesarios para la operación del programa educativo. En tanto, los diputados establecieron que de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal la creación de escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias para aprovechar mejor el tiempo disponible y el desarrollo académico, deportivo y cultural. Para escuelas que lo requieran, impulsarán esquemas eficientes para dar alimentos a los alumnos mediante microempresas locales y prohibirán aquellos nutrientes que perjudiquen la salud de los educandos. Tras aprobar la reforma educativa, la minuta fue turnada al Senado de la República para los efectos que marca la ley. Con imágenes de Berenice Marín, Notivisión, Irma Ribón.